No se sabe ninguno a todo lo que le dé. Va, vamos. Vamos, vamos. Hola, espéjate. Yo soy John Corran. ¿Qué tal? Bueno, cuatro de vuelta, como ya podéis observar en vuestro hogar, mostrar los caritas de la pared, o... Bueno, como hace época después, hay gente que no tiene dinero para morar. Como a gente, el sol, que se queda en casillada, hay gente que se cae por los balcones. Bueno, pues para que no tenga dinero para un poli 787, yo os voy a enseñar a morar. Vamos a morar un poquito, venga. Dale, baja fuerte, dale fuerte. Bueno, pues como podéis observar en vuestro hogar, el viaje ha sido muerto. Hasta la próxima.